Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria, se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado.gov.co. Un hermoso día para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que nos sintonizan a través de las 51 frecuencias a nivel nacional. A esta hora de la mañana, hoy sábado 12 de mayo, desde los estudios de la Cámara Alta, les damos la bienvenida a las noticias legislativas en Voces del Senado. Así es, Sandra. Iniciamos Voces del Senado dándoles un abre bocas de los temas que trataremos hoy. Urgente llamado para detener el desastre ambiental de la Siena Grande de Santa Marta, hace el presidente del Senado, Efraín Cepeda de Arabia. Ante los pagos que la nación debe realizar como consecuencia de las sentencias, senador Araujo propone que estos se paguen con títulos valores. Plenaria del Senado iniciará juicio político contra el magistrado Gustavo Malo Fernández, uno de los implicados en el cártel de la toga. Senador Alexander López pide al gobierno nacional dar celeridad a los acuerdos firmados en Buenaventura que permitieron hace meses el levantamiento del paro civil. Aprobada en plenaria conciliación de proyecto de ley que amplía cobertura de créditos por libranza. Comunidad Internacional celebra reinicio de diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN en la Habana, Cuba. Así lo expresan integrantes de la Comisión de Paz. Y mucha atención porque tuvimos reconocimiento a la fuerza pública del país, ya que pasaba debate de plenaria para el perfeccionamiento de los ascensos militares. Senadores exigen mejoras en el sistema para no lamentar más casos de violencia y muertes de menores de edad. Y los integrantes de la Comisión Tercera del Senado rindieron un homenaje póstumo al senador Fernando Tamayo. Senador Ernesto Macías denuncia presencia y ataques de las FARC en el UIDA. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que un SOS para salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta lanzó la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República ante la grave situación producto del deterioro ambiental por la acción depredadora del hombre y las malas administraciones. Sobre el tema, el periodista Fabio Calleja Ramírez nos preparó el siguiente informe. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, adelantó un debate en dicha comisión donde presentó una radiografía sobre la crítica situación que afecta no solo al medio ambiente sino a 300.000 habitantes de 14 municipios que rodean la Ciénaga. Cepeda Sarabia aseguró que se han hecho intentos, pero la recuperación se encuentra rezagada. Debo decir que, luego de 20 meses de debate, ya tenemos algunos avances en el tema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Tenemos conclusiones, pero muchas falencias. Dos años, y si hay 17, se han muerto 8.700 hectáreas de mangles. Eso impacta negativamente el ingreso de los pobladores. Son 300.000 pobladores que antes recuperaban 27.000 toneladas de peces y ahora 3.000 o 4.000. ¿Verdad que seguimos que la Ciénaga Grande está en un proceso crítico? Denunció que el río Aracataca se lo robaron. Sus aguas ya no van a la Ciénaga, sino a fincas de terratenientes, tras anotar que para esos delitos se requirió a la Fiscalía General de la Nación. Acudimos al despacho del señor fiscal, le llevamos las denuncias, él pues va a tomarlo en su despacho, de manera que quienes hoy están atentando contra la Ciénaga Grande de Santa Marta, que no piensen solo en la sanción pecuniaria que les viene, sino en la sanción penal, que va a ser muy fuerte. El ministro del Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, expresó que ante la mortandad de peces se han tomado correctivos. El tema que teníamos era esa mortandad porque hacía falta oxígeno disuelto. Se han hecho trabajos de apertura de caños con Corpamac, con el Invemar, y ya hoy tenemos un mejor estado de la Ciénaga que ha permitido que no se presenten mortandad de peces de esta naturaleza y superamos la emergencia. Sostuvo el ministro que se han protegido un millón de hectáreas de la Sierra Nevada que involucran a ríos que desembocan en la Ciénaga y además se han hecho inversiones. Y a su turno, Luis Orozco, representante de los pescadores de la Ciénaga, señaló que el problema es muy grave, ya no se pesca igual. Ha desmejorado la calidad de vida de los habitantes del espejo de agua. Simplemente ya las capturas no son iguales, es menor y por ende el recurso a recibir por la venta de los poquitos que recoge no es insuficiente, teniendo en cuenta que el costo de vida aumenta cada año. Y la captura va disminuyendo, pues hay una relación bastante desmejorada para el sector pesquero. No solamente en el sector de la Siena Grande, yo digo que en el sector pesquero a nivel del país. Asistieron además al debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial funcionarios de Corpo Magdalena y Vías, alcaldes de la región, quienes expresaron sus inquietudes sobre esa problemática. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carrajín. Luego del informe dado por los integrantes de la Comisión de Inversión de Gastos del País, el senador Alfredo Araujo propone que los gastos ordenados por la sentencia a favor de terceros se realicen con títulos valores. ¿Por qué esta conclusión? Pedro Elías Vargas con el informe. El país debe pagar grandes cantidades de dinero por indemnizaciones de las diferentes demandas de las cuales es objeto. Por eso el senador del partido Centro Democrático, Alfredo Araujo, propone que estas sumas sean pagadas con títulos valores. Hombre, lo que sucede es que para este año 2018 el gobierno tiene una provisión de 1.2 billones de pesos con Belarga para pagar intereses en los casos donde hay sentencias que obligan el pago de alguna obligación. Entonces sobre esa obligación se van acumulando intereses de mora que le hacen un gran hueco al presupuesto general de la nación. ¿Por qué no pensar en pagar rápidamente esas obligaciones si no se tiene en la caja con títulos valor que se puedan negociar en el mercado secundario y por ese camino facilitar el cumplimiento de esa obligación y evitar el pago de intereses moratorios que son tan costosos? Asimismo, el viceministro técnico de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que es un balance satisfactorio por el trabajo que realizó la Comisión de Gastos. La Comisión de Gastos trabajó arduamente durante todo un año. Se reunieron más de 30 veces por más de 4 o 6 horas al día y nos presentaron un informe de 10 capítulos en los cuales se analizan a profundidad temas del gasto público relacionados con educación, salud, con las obligaciones del Estado en materia jurídica y de demandas. El debate se desarrolló de forma muy técnica. De otro lado, Leonardo Villar, integrante de la Comisión de Gastos, dijo que el trabajo de hoy fue muy fructífero. Bueno, nosotros entregamos este informe, lo presentamos hoy en la Comisión Tercera del Senado. Hay que recordar que el informe de la Comisión de Gastos surgió por iniciativa del Congreso. El Congreso, cuando aprobó la reforma tributaria del año 2016, pidió que se creara una comisión que mirara el tema desde el punto de vista del gasto y la discusión que se hizo hoy fue tremendamente fructífera. Agregó el legislador Antonio Guerra que se hace necesario volveros a invitar para tratar algunos temas de fondo. Para que podamos abordar con más profundidad al menos dos de los tantos temas que están gravitando sobre el crecimiento del gasto público en Colombia, como es el caso del gasto público en subsidios, el gasto público en los regímenes especiales en pensiones, el gasto público que se compromete por la vía de las sentencias judiciales. Voces del Senado Los representantes a la Cámara, Fabio Arroyave y Eduard Rodríguez, fueron los encargados de rendir el informe de acusación contra el magistrado Gustavo Malo, uno de los implicados en el cartel de la toga. ¿Qué proceso viene ahora? Lucelina Salgado nos tiene los detalles. Una comisión de instrucción conformada por cinco senadores será la encargada de estudiar el informe presentado en la plenaria por los representantes a la Cámara, integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación. Según el presidente Efraín Cepeda Sarabia, será el Congreso en pleno quien rechace o admita las acusaciones e inicie el juicio político contra el magistrado Gustavo Malo. Se estará entregando el expediente a la Comisión de Instrucción. Ellos tendrán su propio procedimiento, avanzarán en el estudio de lo que hoy nos ha presentado la Cámara de Representantes, determinarán si escuchan o no al magistrado Malo y luego vendrá a la plenaria del Senado de la República la conclusión de esta comisión instructora y aquí escucharemos al magistrado Gustavo Malo para que se entre a votar tal como se hizo con el magistrado Pretel. De manera que hoy pasa el expediente, más exactamente en el día de mañana, a la Comisión de Instrucciones. Estamos atenidos a que ya ellos lo devuelvan en informe a la plenaria y al Senado de la República. ¿Es la misma Comisión de Instrucción que funcionó para el tema de Pretel? Es la misma Comisión de Instrucción que se nombró para el caso Pretel. De manera que son ellos, esos cinco senadores, los que recibirán. Ah, luego de entregarlo mañana a la Comisión de Instrucción, la mesa directiva tiene dos días, si mi memoria no me traiciona, dos días hábiles para sortear a quién o a quienes les corresponde la instrucción de este proceso. Aclaró el presidente Cepeda Sarabia que la Comisión de Instrucción deberá estudiar el caso del magistrado Malo sin prisa, pero sin pausa, es decir, poner el acelerador. Pues hay conciencia que debemos hacerlo con celeridad, pero por supuesto con el estudio riguroso que también hay que hacer. Por eso citamos prontamente en el día de hoy a los representantes a los que presentaron su informe y pues la Comisión de Instrucción pues esperamos que también sin prisa, pero sin pausa, presente el informe. Los representantes a la Cámara en el informe de acusación al magistrado Gustavo Malo Fernández le imputan cinco delitos, concierto para delinquir, prevaricato por alción y por omisión, cohecho y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Un debate de control político se realizó en la Comisión Primera del Senado de la República para establecer si se han cumplido o no los acuerdos a que llegaron el Gobierno Nacional y líderes de la ciudad de Buenaventura que mediante un paro celebrado a mediados del año pasado se reclamaba mejoramiento en la infraestructura, salud, educación, vivienda, medio ambiente, acueducto y alcantarillado, entre otros temas. Informa Fabio Callejas Ramírez. El citante del debate, senador Alexander López, hizo una breve radiografía sobre el tema y afirmó que lamentablemente esos acuerdos se han cumplido a medios. A ver, los acuerdos van, pero desafortunadamente no al ritmo que se requiere. Muchos de los recursos que tenían que ejecutarse en el año 2017 hoy nos están ejecutando y eso está generando graves problemas, por ejemplo, en el sector salud. En el sector salud, la gente está muriendo en el paseo de la muerte. Tal de segundo nivel, se invirtió una plata, esa plata se la robaron, no existe y el único hospital que hay, que es privado, Santa Azul, no atiende la cobertura de 600 mil personas, que es lo que demanda hoy. Así que, en materia de salud, muy grave. En materia de educación, también van muy lentos. Ese tema educativo es muy grave porque los niños están desertando las escuelas. El 40% de los que deberían de estar ahí en las escuelas no están, se están saliendo y eso es supremamente grave porque corre un riesgo enorme. Pero otra cosa sostiene el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía. Hemos acudido a ese llamado a la comunidad en el paro del año anterior. Hemos logrado los avances en todas las dimensiones, salud, educación, vivienda. Pero, por supuesto, continuamos trabajando con las comunidades para garantizar especialmente que estas bases que hemos construido de cumplimiento de los acuerdos, pues, por supuesto, continúen en la siguiente administración. A su turno, el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, expresó que hay una destinación de recursos para programas de vivienda en Buenaventura, pero no hay terrenos. Cuando yo llegué hace siete meses, una de las prioridades fue Buenaventura. ¿Y qué hicimos? El compromiso más importante era conseguir 20 mil millones de pesos para hacer vivienda. Esos 20 mil millones de pesos ya están y van a quedar, sea el gobierno que sea. El problema de Buenaventura es institucional. En este momento, ustedes saben lo que pasó con el alcalde y lo que ha pasado con la administración. En este momento, no hay suelo disponible para esto, simplemente del macropoyecto. Y allá la gente está molestando para no permitir ese proceso. El viceministro de Trabajo, Freddy Socarrás, expresó que hace meses el gobierno adelantó un plan de empleo que le queda como base al próximo gobierno. De ese acuerdo surgen tres estudios por un costo de 104 millones de pesos que le van a servir en estos 90 días que faltan de este gobierno, pero que le van a dar al nuevo gobierno que llegue unas bases sólidas para encauzar la empleabilidad en Buenaventura. Agregó que Buenaventura tendrá una sede del Ministerio de Trabajo y se construyen además instalaciones del Sena que van en un 40%. Voces del Senado La conciliación del proyecto de ley de la autoridad del senador liberal Edison Delgado que pretende lograr que todos los trabajadores colombianos puedan adquirir bienes y servicios por el sistema de libranza fue aprobada en sesión plenaria. Detalles con Rodrigo Meléndez. Fue aprobada en el Senado la conciliación del proyecto de ley que universaliza la posibilidad de que empleados públicos y privados adquieran bienes y servicios por el sistema de libranzas o descuento directo de nómina. El senador Edison Delgado del Partido Liberal habla de los beneficios de esta ley. Que a través de un mecanismo se le pueda descontar de esos ingresos la idea es que eso se amplíe más que no quede centrada únicamente algunas entidades en este momento sobre todo el sector financiero sino otras de todos los clubes sociales asociación de empleados etcétera tanto en el sector público privado igualmente en la armada en el ejército etcétera. Esa es la esencia de este proyecto que es modificar ya una norma que existe en libranza. Entre tanto el senador liberal Luis Fernando Velasco advirtió de algunas inconveniencias del proyecto sobre todo de orden tributario que podrían hacer que el gobierno lo objete sin embargo confió en que no sean insalvables dichas objeciones y que el proyecto aprobado será ley de la república. Le pregunté a los señores ponentes sobre primero los elementos que yo considero inconvenientes introducidos en la conciliación no me parece bien que en un proyecto de esto se trate de generar nuevas exoneraciones tributarias para empresas sin un suficiente estudio incluso creo que son inconstitucionales e ilegales puesto que fueron introducidas sin el aval del gobierno y las normas colombianas señalan que en temas tributarios tiene la potestad de presentarlos el gobierno nacional introducirlo en las leyes y presentar reformas tributarias pero tiene muchos elementos convenientes las libranzas es un buen mecanismo que activa el consumo que permite que los trabajadores puedan hacer sus compras que agilizan la aprobación de créditos y lo que necesitan es un buen control y lo que mete este proyecto es un buen control a las libranzas de manera que en la balanza creo que valía la pena apoyarlo entre otras cosas porque yo creo que el gobierno va a adjetar las normas tributarias y yo pediré en la plenaria del senado que aceptemos esas objeciones la próxima semana el proyecto pasará a sanción presidencial voces del senado militares y oficiales de la policía realizan su carrera militar y posteriormente se va renovando la cúpula es por esta razón que los ascensos son procedimientos que realizan y aprueban en primer debate la comisión segunda el ascenso de los militares y oficiales es una señal clara que el estado colombiano sigue fortaleciendo las fuerzas militares y no solo con soldados combatientes sino también con personas muy preparadas con posgrados especializaciones y maestrías así lo expresó el senador Jimmy Chamorro aprobamos en primer debate el ascenso pues son oficiales combatientes pero muy preparados también aquí vemos oficiales preparados tanto en diversas ramas de la ingeniería como en el derecho con especializaciones con maestrías conocedores y también con títulos en derechos humanos en derecho internacional humanitario entonces cada vez estamos teniendo un perfil de soldado de policía y combatiente o sea tropero pero respetuoso los derechos humanos y sumamente muy bien preparado y eso es lo que necesitamos para el postconflicto asimismo el congresista Chamorro puntualizó que es importante para el postconflicto acercar a las fuerzas públicas con los ciudadanos pero sobre todo protegerlos de los violentos del país generando funciones de pacificación Voces del Senado El miércoles anterior se realizó en el Congreso una sesión de la Comisión de Paz que contó con la participación de líderes sociales organizaciones internacionales senadores de la República y representantes a la Cámara que conforman dicha comisión ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pedro Elías Vargas amplía la información Con una excelente participación se realizó la sesión de la Comisión de Paz en la que los asistentes expresaron su regocijo por el reinicio de los diálogos El senador Roy Barreras dijo al respecto que se espera más que un cese bilateral al fuego un acuerdo marco Todo el sistema de Naciones Unidas la comunidad europea el sistema de la MAP OEA los países garantes han celebrado el reinicio de los diálogos con el ELN a partir de mañana en Cuba han reafirmado acompañamiento y apoyo a este proceso de paz para lograr una paz completa pero también han advertido que el derecho internacional humanitario no es negociado es decir que cualquier acuerdo de paz tiene que implicar necesariamente de manera prioritaria urgente y presente la suspensión del secuestro del reclutamiento de menores de los atentados contra la población civil requisito indispensable Por su parte la senadora Claudia López dijo que el ELN debe ser coherente entre lo que dice y lo que hace He reiterado que cumplir ese propósito que todos deseamos pasa por dos cosas Una porque el ELN deje de hablar palabras de paz aquí y en La Habana mientras se toma a sangre y fuego los territorios abandonados por las FARC Eso no es leal con Colombia No se puede hablar de paz y al tiempo tomarse a sangre y fuego los territorios dejados por las FARC causando miles de víctimas y de amenazas a colombianos humildes en las regiones y dos porque el gobierno le cumpla a la paz a las regiones Agrego la senadora López que la Comisión de Paz realizará sus próximas sesiones en el Catatumbo y en Tumaco, Nariño El 24 de mayo sesionará en el Catatumbo la Comisión de Paz para hacerle control político al gobierno in situ a ver si logramos que le cumpla a esa región y que la saque de la balacera y el 7 de junio haremos lo propio en la región de Tumaco, Nariño que también nos necesita El senador Iván Cepeda dijo que esperan y solicitan que las conversaciones avancen de la mejor manera y que antes del 7 de agosto sean irreversibles Que también se llegue a un cese bilateral como se ha dicho robusto que permita darle tranquilidad a muchas zonas del país que siguen todavía en medio del fragor del conflicto Asimismo, Marilyn Cerna de las organizaciones sociales solicitó garantías para la sociedad Primero es que haya un rodeamiento de la mesa entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno que haya un apoyo para que haya un avance significativo en esa mesa y venimos también a pedir garantías para la participación de la sociedad Lo que está pasando hoy con Santris lo que está pasando con el acuerdo entre las FARC y el gobierno para la sociedad colombiana debe ser un llamado de atención porque está poniéndose en riesgo la paz También hemos trabajado por una gran convergencia nacional para defender el proceso de paz en su conjunto que tiene que ver con las garantías de los líderes y lideresas y los territorios para participar pero que tiene que ver también con acompañar el ejercicio de negociación entre el ELN y el gobierno y la implementación de los acuerdos con las FARC En términos generales los asistentes a la sesión de la Comisión de Paz se mostraron optimistas y esperan que esta vez sí lleguen a feliz término en este ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN que se inició en la Habana, Cuba Voces del Senado Hace pocos días volvió a ser titular en Colombia un caso de violencia infantil En esta ocasión el ataque físico a una niña de tres años fue el campanazo para que el gobierno alertara sobre las altas cifras de casos de abusos y ataques contra menores El informe sobre este tema con Sandra Pupo Así es compañeros y precisamente esta pequeña fue la razón de diferentes pronunciamientos y uno de ellos lo hizo el senador Mauricio Aguilar quien repudió los hechos recientes de maltrato y violencia infantil Hace un año y medio repudiábamos el brutal asesinato de la niña Juliana Zamboní una pequeñita que sufrió los peores vejámenes contra su vida Después de ese terrible hecho conocimos casos como el de la pequeña Sara Yolima del pequeño Miguel Ángel entre muchos pequeños que ante la indolencia de este estado que no ha sido capaz de protegerlos de la sociedad tan pervertida en la que estamos viviendo donde los niños tienen temor de ser niños por el abuso constante contra su integridad contra su vida quienes por ser tan vulnerables no tienen la capacidad física para defenderse ante los adultos que los maltratan y los violan Como una sociedad pervertida se refirió el congresista Aguilar al hablar de las cifras y casos que atentan la integridad física contra menores de edad En el año 2017 se reportaron más de 5.831 casos de menores y a la fecha de hoy en 2018 ya llevamos más de 7.173 casos en el mismo periodo incrementándose en un 23.3% los casos de maltrato y de violencia contra nuestros menores El senador Orlando Castañeda también hizo un llamado de atención a las entidades de control y a los ciudadanos para que estén más alertas sobre los menores y protejan a la niñez colombiana Quiero realizar un llamado de atención al gobierno nacional y al instituto colombiano de bienestar familiar así mismo a la policía nacional y a todas aquellas entidades que tienen a cargo la protección de la niñez y la adolescencia de nuestro país debido a la grave problemática y los terribles casos de abuso sexual y maltrato que se han incrementado en nuestros niños niñas y adolescentes en lo que va de este año según el instituto nacional de medicina legal en su informe para el primer trimestre del 2018 se han registrado 5.098 presuntos casos de abusos sexuales menores y 2.544 de maltrato infantil en donde aquellos entre los 5 y los 14 años son los más violentados en su mayoría por familiares o conocidos por otro lado el instituto colombiano de bienestar familiar registra al menos 66 casos diarios de maltrato físico y psicológico y en promedio 20 estos casos de maltrato son a causa de la negligencia de los padres frente al cuidado de los pequeños los congresistas solicitaron reestructurar el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y hacer un debate de control político que deriva en soluciones para erradicar el maltrato contra la niñez síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas luego de un mes de la partida inesperada del senador Fernando Tamayo sus compañeros de la comisión tercera le rindieron un homenaje póstumo Pedro Elías Vargas amplía la información adelante compañero así fue sus compañeros de célula legislativa a la que él pertenecía le rindieron el homenaje y le hicieron entrega de un pergamino a su esposa Claudia Jimena Torres y a su hermana Soledad Tamayo el también boyacense senador Rigoberto Varón manifestó que fue un congresista ejemplar y le prestó un excelente servicio a la patria en la comisión tercera del senado de la república se le hizo un sentido homenaje póstumo a quien fuera un miembro de esa comisión el doctor Fernando Tamayo por varios periodos estuvo su distinguida esposa su hermana la desconcejal Soledad Tamayo de verdad que nos unimos a esa causa porque fue una persona que le prestó muchos servicios al pueblo colombiano al estado a la institucionalidad un gran demócrata como boyacense pues no podíamos nosotros desaprovechar esa oportunidad de expresarle nuestros sentimientos de pesar y de tristeza por el deceso duro de este gran hombre nacido en Paipa Boyacá por su parte su esposa Claudia Jimena Torres viuda de Tamayo expresó el agradecimiento por el apoyo durante todo el tiempo de la enfermedad de su esposo yo quiero agradecerles yo quiero agradecerles a todos ustedes por sus manifestaciones de apoyo y de solidaridad desde que mi esposo empezó con su enfermedad hasta su deceso estamos eternamente agradecidos con todos ustedes él se fue pero va a seguir en los recuerdos su memoria siempre estará con nosotros de otro lado su hermana Soledad Tamayo manifestó la gratitud para con todos los compañeros de su hermano toda la solidaridad y todo el apoyo que se expresó durante el tiempo de su enfermedad nos acompañaron el día de sus exequias a muchos colombianos que siempre vieron en Fernando Tamayo a una persona entregada apasionada por su trabajo por servirle a la gente a un señor como lo dijera el senador Navarro a un gran señor que siempre se interesó por los temas de este país y sobre todo que haciendo parte de esta comisión económica durante sus periodos que estuvo aquí en el Congreso Voces del Senado ¿Qué está pasando con las FARC que ahora se disfrazan de disidentes? Fue la gran pregunta del congresista Ernesto Macías al gobierno nacional asegurando que en el Huila y el Caquetá hacen presencia a dichos grupos amedrentando a los habitantes Más información con Sandra Pupo A través de una constancia en plenaria del Senado el congresista del Centro Democrático Ernesto Macías afirmó que hay presencia de la FARC en los departamentos del Huila y Caquetá intimidando a las personas con armas y amenazas para lograr que voten en las próximas elecciones a su convenienda La misma modalidad ha sido utilizada en el municipio de Guadalupe en la vereda La Esperanza y el alcalde del municipio de San Vicente del Caguán Humberto Sánchez denunció que las llamadas disidencias del ALFAR reclutaron a tres menores de edad en zona rural del municipio de ese municipio hechos que las autoridades ya conocieron repito de voz del alcalde de San Vicente del Caguán y se le suma a esto infortunadamente los cometidos por las llamadas disidencias de este grupo terrorista del ALFAR contra el alcalde de Florencia Andrés Mauricio Perdomo y funcionarios del municipio de Florencia quienes fueron amenazados por un tal alias Edwin quien se identifica como miembro del Frente 13 o tercero del ALFAR El congresista Macías pidió un pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema y exigió medidas radicales para dichos actos intimidantes Voces del Senado Finaliza Voces del Senado pero no sin antes invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto com y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos Asimismo no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales en Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia igualmente en YouTube pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas el usuario es arroba senado gov co utilizando el numeral Voces del Senado Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa Everto Amor Bertrán coordinación de Maritza Pardo edición de Laura Munevar estuvieron con ustedes Sandra Pupo y Pedro Elías Vargas Muñoz ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes nos encontramos mañana a través de la emisora de Los Colombianos Radio Nacional de Colombia Feliz sábado para todos Buen viento y buena mar Buen viento y buena Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia